Hola, hola mi gente bella, bienvenidos y bienvenidas a mis Virgo. Vamos con la canalización para Virgo, Sol, Luna, Ascendente, Venus o Marte. Vamos a empezar con tus cartas principales, Virgo. Mi nombre es Valeria, transmitiendo desde la República Argentina en este domingo 28 de julio 2024. Estamos en el cuarto menguante lunar en Tauro. Vamos hacia la luna nueva en Leo. Esta canalización es para esta semana, voy a hacer foco en el amor, ¿ok? Así es que, relajate Virgo, si resuena para vos, bienvenido sea. Si no te vas a la pestaña de Playlist, para eso te tenés que suscribir. Te vas a la pestaña de Playlist, escuchas las diferentes canalizaciones que he realizado para tu signo. Completalo con tus signos ascendente y con tu signo lunar. Y también tenés la opción, por lógica, de ir a tu canalización individual personal, contratándome al número que figura abajo en la imagen, ¿bien? O en las descripciones del video. Dentro de muy poquito realizo el sorteo del mes julio, ¿sí? El primer sorteo por acá por el canal de YouTube que estamos cumpliendo ya cinco meses. Cinco meses, único canal activo, única red social activa, única vía de comunicación, el número de WhatsApp. Bien, no estoy en ninguna otra red social ni en ningún otro canal gente activa, ¿ok? Cuidado con eso, no se dejen engañar con falsos gurúes. Bien, Virgo, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos posiblemente el retorno de alguien, posiblemente el retorno de alguien especial. Estamos hablando de un retorno un poco deshonesto, un tanto deshonesto, Virgo. Cuidado con estos retornos, porque es alguien que regresa a dominar. Es alguien que regresa a dominar la situación. Es alguien que regresa, pero a manipular más la situación, más de lo que ya conocemos, ¿no? Esto ya no es un cambio positivo, es más de lo mismo. Es una persona despreocupada, es una persona que se deja llevar, es una persona que no se rige por el corazón, es una persona que se arriesga constantemente, que pone en riesgo también el trabajo, que pone en riesgo la familia, que pone en riesgo las relaciones, que pone en riesgo la pareja. Como esta canalización hago foco más en el amor, Virgo, quiero que te concentres en eso, ¿ok? En el amor. Yo siento que vos acá tenés mucho miedo, porque me dice que vos sos una persona muy paciente, sos una persona muy tolerante, sos una persona que sabe trabajar con los tiempos, pero de pronto te dice acá qué tan bueno es este retorno, qué tan bueno es este regreso. ¿Este regreso realmente es para sanar o es un regreso ya para terminar de finiquitar, para darle muerte a algo? ¿Sabés que me está saliendo esta canalización y hace nada, hace una horita que tengo que estar, o un poco más, que hice la canalización para Géminis? Y es muy similar la energía. A lo mejor estés en relación 3-3-3, confirmación. A lo mejor estés en relación con un Géminis, o haya algo ahí similar en sus cartas con Géminis. Bueno, de hecho comparten elemento, ¿no? Tienen el planeta Mercurio, su planeta regente, está empezando a retrogradar, pero en tu signo. Entonces, como la regresión de alguien, como el regreso de alguien, o inclusive puede ser también, por ejemplo, si vos acá has tenido un dolor, o si tenés una enfermedad, o si tenés un trastorno, el regreso de un trastorno, el regreso de una enfermedad, el regreso de un dolor, el regreso de un trauma, el regreso de una persona maléfica, de una persona que no te conviene, de un diablo. Me dice que después de este momento de dolor, después de este caos que produce esta persona en tu vida, vos alcanzás la paz. ¿Por qué? Porque muy posiblemente acá hayan virgos que vayan a decidir romper definitivamente, o vayan a decidir enfrentar definitivamente ese momento de dolor, o esa enfermedad, o ese pesar. Esperemos que no, ¿sí? Esperemos que no sea el regreso de una enfermedad, pero me dice, te aconseja el tarot, a vos, te aconseja el tarot, Virgo, que mejores tu vida, que te dediques a sanar, que te dediques a cuidarte, que pensés en vos. Mirá, en todas las canalizaciones, el 99,9% les digo, chicos, dominen su ego, chicos, cuiden su ego. ¿Sabés qué te voy a decir a vos, Virgo? Lo contrario. Sea un poquito más egoico y egoica. Sana, cuidate, valorate, apreciate. Si no lo haces vos, no lo hace nadie por vos. No lo hace nadie por vos. Has estado con una persona muy egoica, con una persona muy narcisa o muy narciso. Un mal presagio me da este retorno. El regreso de una enfermedad, el regreso de un trauma, el regreso de un trauma. Nada que venga del pasado puede ser bueno. Nada que venga del pasado puede ser bueno. Me dice que estás atravesando un periodo de crisis en una relación personal, en una relación de amor, en una relación de pareja. Esto hace que la relación, en tantas idas y vueltas, en tantos vaivenes, en tantos rompimientos, traiciones, engaños, la relación está helada, frozen parece, ¿no? Está helada la relación. Pero fíjate que esto no viene de ahora. Ahora me engañó, ahora me traicionó. No, 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 esto viene de décadas. Tal vez sean parejas o sean matrimonios o sean sociedades que vienen de hace años con mentiras, con engaños, con estafas. Puede ser que ahora, Virgo, vos en este Mercurio Retro vayas a descubrir una sociedad falsa, vayas a descubrir una pareja falsa, vayas a descubrir que tu pareja tenía otra pareja, que tu pareja tenía otra relación. Y fíjate que acá hay embarazos ocultos. Acá hay embarazos ocultos. Acá hay o niños por nacer o niños que ya nacieron ocultos. Y fíjate que hay un círculo que lo conoce. Hay un círculo acá o de amigos, o hay un círculo de compañeros, o hay un círculo de personas que conocen de esto. Tal vez, no sé, si vos tenés conocimiento, o es como que vos querés hacer caso omiso, no querés ver, no querés escuchar la verdad, porque obvio, esto es doloroso. Pero indefectiblemente me dice que hay una relación que va a pasar por un momento muy conflictivo y muy duro, que tiende hacia la separación, que tiende hacia el rompimiento de manera definitiva. Inclusive dice que te podés estar alejando del resto, de la humanidad, que vas a entrar en un periodo de soledad, que querés estar solo y que querés estar sola. Y déjame decirte que por las cartas que veo es lo mejor que podés hacer. Vas a tener que entrar en un examen a nivel consciente de con quiénes te relacionás, como le dije a Tauro. Andate a escuchar la canalización de Tauro. Evalúa con quién sí y con quién no. A estas alturas, Virgo, ya tenés que saber quiénes valen la pena y quién no. Sos tierra. Y hemos tenido una gran conjunción ahí, venimos de muchos contactos fuertes con la tierra, y es un elemento que te rige. Entonces vas a tener que aprender a trabajar con el valor y con el amor propio. No te queda de otra. Y yo sé, nos han metido a presión, nos han metido a presión, sobre todo a las mujeres, de que no sos nadie o de que no sos mujer si no estás a determinada edad, casada, con hijitos, dentro de una casa, en un castillo, y si no tenés el auto así, o sea, todo lo material. Pero ¿sabes qué? Eso no te está dando la felicidad, al contrario, te está enfermando tu cuerpo físico y tu cuerpo mental. Las aguas, fundamentalmente veo como enfermedades en todo lo que es el área reproductiva, ovarios, todo lo que tenga que ver con kíster, o con reproducción, tal vez sea un tratamiento de fertilidad que no se está dando, no está funcionando, tu aparato reproductor, algo tal vez en las mamas, ni Dios permita, ¿no? Algo que tenga que ver con los pechos, todo lo que tenga que ver con líquidos, también saliva, sangre, bilis, las aguas en el cuerpo, muchísimo cuidado. Te exigen, te exigen, te exigen, te exigen y no dan nada a cambio, es una exigencia permanente, permanentemente te están poniendo a prueba, permanentemente hay presión sobre vos y los demás no dan nada. Claro, te mantienen entretenido y entretenida, te mantienen con una venda en los ojos para que vos no veas la verdad, por eso es que te exigen tanto y te demandan tanto, te están hostigando, te están amedrentando, te están presionando, para que vos no salgas, no respires y no puedas ver la verdad, pero te están manteniendo en una zona que para vos es cómoda, tal vez vos sos así, tal vez vos querés permanecer en esa zona cómoda, porque vos decís, bueno, yo no soy nadie en el mundo si yo no tengo pareja, yo no soy nadie, no soy un hombre valorado si no tengo pareja, no soy una mujer valorada, no soy un hombre respetado, si no sé, con 40, con 50, con 60, con 70 años no tengo pareja, no soy alguien, para vos tal vez es eso valor, pero tal vez, perdón, lo que voy a decir de la forma que lo voy a decir, tal vez sos un gobernado, o sos un gorriado, o sos un cornudo, con 40, con 50, con 60, con 70 años, y sos reinfiel, y sí, vas a salir en todas las fotos con tu pareja, pero sos infeliz, sos infeliz, y en las fotos se ve que sos infeliz, y todo el mundo te lo dice, se ven tus miradas, los ojos tristes, la mirada triste, la piel seca, las manos ásperas, el pelo que está lleno de caspa, no sé, siendo una energía muy densa, muy pesada, pero vos no sos feliz, y la otra persona actúa como un vampiro energético, la otra persona tiene brillo, le brilla la piel, tiene una piel de porcelana, tiene una mirada radiante, se viste bien, tiene éxito, le va bien el trabajo, y todo, claro, si te está haciendo infiel, te está triangulando, tiene hijos o tiene hijas con otras personas, tiene relaciones sexuales con múltiples personas, le está yendo de 10 en el dinero, de 10 en el trabajo, de 10 en todos los aspectos de su vida, y encima te tiene a vos como esclavo y como esclava, imagínate a lo que vos le estás dando energía, al diablo, cómo vas a estar bien, cómo vas a estar sana, cómo vas a estar sano, tenés una enfermedad, tenés acá un problema a nivel reproductivo, tal vez no tenés nada, a nivel, vas al ginecólogo, o vas al proctólogo, o vas donde tengas que ir, porque también puedes ser proctólogo, y de pronto, no te descubren nada, y esto me decís, vale, me dijiste que era un problema ginecológico, o que era un problema como, en las aguas, no tengo nada, tengo el hígado bien, tengo la sangre bien, sí, tal vez me encontraron un poco de anemia, pero dentro de todo está bien, es un problema emocional. Fíjate que me habla mucho, y tiene mucho que ver con las mujeres en la familia. Es como si vos quisieras cumplir un mandato social, un mandato familiar, y por este mandato vos te estás sacrificando, me tengo que sacrificar por este mandato de las mujeres de mi familia, yo no soy alguien si yo no tengo pareja, yo no soy alguien si no tengo un castillo, yo no soy alguien si no tengo un cero kilómetro 20-24, y esto se está produciendo infelicidad, te está llevando a la depresión, te está llevando a la enfermedad, si el pasado vuelve, el pasado vuelve y te promete que vos vas a ser feliz, pero es a un corto plazo, es cortoplacista esta felicidad, después vuelven a hacer lo mismo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y vuelve a repetirse el ciclo, y volvés a perdonar, porque vos decís que es la persona, que es el amor de tu vida, el mundo mundial, que no puedes vivir sin él o sin ella, pero esta persona no anda con una persona, anda con dos, tres, cuatro, cinco personas a la vez, porque es una persona que está vacía, y que está vacío por dentro, tiene culpas, tiene cargas, tiene cosas que no puede superar, inclusive, esta persona va y consulta, se consulta las aguas, se hace leer el tarot, va acá un vidente, va alguien que le lea, y que le diga, cómo tiene que hacer para manipular a los demás, puede ser inclusive, que ocupe la magia para manipular a los demás, para joderles la vida a los demás, también lo está haciendo con vos, no sé si lo está haciendo con vos, pero que manipula a los demás, nos manipula a través de la magia, se va y se lee, paga por evidencias, paga por lecturas esta persona, me vas a decir, vale, y me parece que me estás hablando de otra persona, no es mi persona especial, no puede ser mi persona especial, estás muy ciego, Virgo, no querés ver, por ego, porque a vos te da algo, estar con esta persona, estar en relación con esta persona, te da algo, porque claro, según vos no tenés nada, o no tenés a nadie, o estás sola y estás solo en el mundo, no tenés a nadie, lo único que tenés de esta persona, es que lo que no te estás dando cuenta, es que esta persona se encargó de dejarte solo, de dejarte sola, vos solito, te fuiste alejando de tu sociedad, de tus actividades, de tu grupo de amigos, de tu grupo de compañeros de trabajo, porque estuviste con un vampiro, con una vampira energética, que te fue alejando de a poco, no te diste cuenta el trabajo de hormiga, que estaba haciendo esta persona, no te diste cuenta, y te fuiste quedando solo, y te fuiste apagando, y para lo único que servís, es para satisfacer a esta persona, sos herramienta de manipulación de esta persona, sos un surtidor, ¿vos viniste a ser un surtidor? ¿un distribuidor, y una distribuidora de energía para los demás, o vos viniste a vivir, y viniste, Dios te dio un cuerpo, te dio un puente energético, y te dio un canal energético, para ser alguien, y para dejar algo en el mundo, o vos simplemente sos una herramienta de manipulación, vos tenés que pararte a pensar acá, esta crisis, esta tristeza, y esta inseguridad, que estás atravesando en este momento, doloso, va a pasar, y va a pasar pronto, y vas a encontrar una, culminación dentro de todo feliz, y se va a acabar pronto, este periodo como de incertidumbre, me vas a decir, pero yo voy a terminar, ¿vale? o no voy a terminar con esta persona especial, bueno, vamos a preguntar, vamos a preguntar primero, ¿cómo está esa persona especial? porque hay muchos virgos que han roto, y que esa persona les ha roto definitivamente, a ver, tengo virgos que están con cáncer, tengo virgos que están con Leo, tengo virgos que están con Aries, tengo virgos que están con, ¿qué más? déjenme pensar, no quiero omitir, virgos, bueno, algunos virgos que han estado con Scorpio, pero que ya han roto, y algunos que todavía están ahí, ¿no? es una cuestión económica, todavía están por una cuestión económica, por un compromiso a nivel económico, me está respondiendo, los que están, ¿esta persona va a regresar? sí, va a regresar esta persona, es posible que esta persona quiera comprometerse con vos, la intención es una intención romántica, esta persona no quiere estar sola, y no quiere estar sola, es un pacto, es una reconciliación, es un perdón, es una renegociación, en el caso de una sociedad, y que no sea una pareja, ¿ok? es una reina de oros, puede ser, sí, puede ser una persona de virgo, de tauro, o de Capricornio, es una persona que lucha por sus propios objetivos, es un líder, es una persona independiente, esta persona, te vuelvo a repetir, vuelve, pero vuelve por los bienes, vuelve por la materia, vuelve por los recursos, quiero saber, si esta persona, te va a seguir triangulando, hay emociones, en este momento, esta persona está sensible a las emociones, sos importante para esta persona, y guarda muchos secretos del pasado, lo que pasa es que esta persona, tiene miedo, que vos reveles, secretos del pasado, esta persona tiene mucho miedo al que dirán, cuida las formas, cuida la forma, es alguien tradicional, que cuida la forma, es como si la palabra divorcio, fuera una mala palabra, muchos oros, hay mucho acá, hay una energía mezclada, entre el mundo emocional, y las formas, y lo que dirán, y el tema material, está muy confundida esta persona, quiero saber si realmente esta persona, va a cambiar, va a mejorar, es muchísima la lucha, hay muchos obstáculos, para que esta persona, porque, fíjate que esta persona, es un personaje siniestro, que actúa de forma oculta, oculta muchas cosas, tiene muchas relaciones ocultas, y fíjate que me habla de perversión sexual, es una perversión sexual, lo de esta persona, hay cosas sexuales, hay comportamientos sexuales perversos, no me salía la palabra, perdón, perversos, pensamiento perverso, un manejo emocional perverso, un manejo emocional perverso, quiero saber por qué, esto sale ahora, era para el amor, pero, como que, se distorsionó, porque vos tenés que tomar una decisión, por eso sale ahora, por eso sale ahora, dice que vas a tener que tomar, una enorme decisión, sobre qué vas a hacer, tal vez vayas a, en este periodo de Mercurio Retrovirgo, vayas a repensar las cosas, vayas a entrar en esta introspección, a repensar las cosas, para poder elegir entre dos caminos, me dice que es tiempo de poner sanos límites, tal vez, sea aconsejable hacer un viaje emocional, un retiro espiritual, solo o sola, que vayas a irte de viaje, unos días, una semana, un mes, uno, me sale uno, un día, una semana, un mes, un retiro, espiritual Virgo, para tomar una decisión, correcta, quiero saber respecto a esta enfermedad, o respecto a esta dolencia, que es lo que me puede responder, se extendió un poco gente, pero bueno, es necesario, en el pensamiento, sí, me dice que es algo, que fíjate, es un conflicto, que te producen las palabras, cuando te hablan, las palabras que te dicen, y todo, se produce el conflicto, tal vez, tiene que ver con todo lo aéreo, ¿no? me refiero a los pulmones, la garganta, todo lo aéreo, me dice que tienes que restablecer el equilibrio a nivel interno, Virgo, es la manera de sanar, siguen saliendo los dos, seguir eligiendo, vas a tener que tomar una decisión, llega el momento de elegir, llega el momento de decidir respecto a un rey de copas, alguien del elemento agua, alguien que necesita reflexionar también, haz de espadas invertido, alguien que no quiere pensar, alguien que no está actuando de manera inteligente, alguien que oculta la verdad, alguien que miente, respecto al dinero, te mienten respecto al dinero, te mienten respecto al trabajo, te mienten respecto a lo que ganan, Virgo, mucho cuidado, canalización seria, hace rato que no salía algo tan así, tan especial, Virgo, espero que haya resonado con vos, en breve hago el sorteo, para toda la gente que adquirió sus servicios, en estos cinco meses, por esotérica astral, primer sorteo, voy a sortear tres canalizaciones de 90 minutos, con base astrológica y con tarot, es decir, con el estudio de tu carta natal, les dejo un beso grande, nos escuchamos en la próxima, chau, chau.